Quieren agitar, necesitan agritar, sofre con la roca, palabras son de tu boca, no deja de boca. Yo tengo bastante, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, nada es solación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Por siempre rechará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira, no te crees en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mira, no te crees en la cama Y yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Por siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Mira, no te crees en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 Y de buena, no prepérense en la cama Que los mexicanos se van a atrasar ¡Suscríbete al canal!